Santa Sede Carta del Papa Francisco al nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe El Papa Francisco dirigió este sábado 1 de julio una carta a Monseñor Víctor Manuel Fernández arzobispo argentino a quien ha nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en reemplazo del Cardenal Luis Ladaira Ferrer En la carta el Papa indica a Monseñor Fernández cómo es la tarea que le encomienda Reproduciendo sus mismas palabras le dice Como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe te encomiendo una tarea que considero muy valiosa Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza Y le explica que se trata de aumentar la inteligencia y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización de modo que su luz sea criterio para comprender el significado de la existencia sobre todo frente a las preguntas que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad y le indica que hay un orden armonioso entre las verdades del mensaje evangélico que hay que transmitir donde el mayor peligro se produce cuando las cuestiones secundarias terminan ensombreciendo las centrales Termina la carta pidiendo a la Virgen Santísima que le cuide en esta nueva misión y le proteja